Ese tremendo batazo de Giancarlo Angulo que se va hasta el fondo, gran labor por parte de la defensiva de los Pericos de Puebla, congelándolo en la antesala y ya hay dos tercios en esta parte alta del noveno rollo. Y se inspira Jailén Peguero, después de ese batazo fuerte que le dieron allá por el jardín central izquierdo, ya tenemos dos outs, al lado 26 amigos, a uno out del triunfo el equipo de los Pericos para ganar esta serie. Sale el roletazo allá, potente, agarra bien cargado, tiro a la inicial y termina el juego amigos, se acabó la historia mis niños. Por la ruta 6-3 tenemos el out número 27, termina el juego, así que la serie se queda en casa amigos. Se van el equipo de los Guerrón de Oaxaca a su casa enfrentar a los Diablos Rojos del México a jugar la Copa Challenger, la copa que año con año juegan, denominada para el almirante Nelson Marrera. Y el equipo de los Pericos de Puebla gana la serie, estará recibiendo mañana al equipo del Águila del Veracruz. Ahí tenemos la trilla final, 7 carreras, 15 imparables, un error para el equipo de los Pericos de Puebla, 9 carreras, 12 imparables, 0 errores. Así es que los Pericos le ganan a los Guerreros de Oaxaca, lástima, se nos fue la limpia en ese primer juego de la serie. Así es que el pitcher ganador se trata nada más y nada menos que del señor Francisco Madero en lo personal, ya que tiró dos entradas perfectas con el juego salvado para el señor Jailen Peguero. El pitcher derrotado en este encuentro fue desde un principio para Alex Soto, Alejandro Soto fue el pitcher derrotado. Así es que en lo personal, Francisco Madero para mí gana el juego, ya que Omar Espinosa no lanzó todo el juego, pero sí Francisco Madero hizo una labor perfecta, excepcional en la lomita de la responsabilidad. Así es que Francisco Madero el pitcher ganador con el salvamento del señor Jailen Peguero. Así es que muchísimas gracias en los comentarios, Ernesto Romero. Bueno, mañana nos estaremos escuchando en punto a las 19 horas, igualmente a Miguel Ángel Peor en la crónica y a su servidor Gustavo Gutiérrez. Recuerden que el béisbol nos estaremos escuchando mañana a las 19 horas. Recuerden que el béisbol es lo máximo. Hasta pronto. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más.